Hola, mi nombre es Stacy y el día de hoy voy a hacer un sándwich. Lo primero que debes de saber son los ingredientes. Rain, mayones, mustard, lettuce, hen, sliced tomato and yellow cheese. Ahora voy a agarrar la mostaza y le voy a echar al pan. Ahora voy a agarrar la mayonesa y le voy a echar al pan, al otro pan. Ahora voy a agarrar el queso. Yo le voy a poner dos, pero tú le puedes poner cuantos tú quieras. Ahora le voy a poner la lechuga. Y después al final le voy a poner los tomates. Y voy a agarrar el plato. Y ya. Adiós.